Hola que tal, bienvenidos al canal de Luisa Papercraft. El día de hoy vamos a hacer un portanotas o portarretratos. Bueno, tengo aquí yo un pedazo de cartoncillo, este mide 11 x 5,5 pulgadas y voy a hacer unas marcas a las 4 y 1 cuarto de pulgadas, a las 8 y media y 10 y media pulgadas. Bien, ahora voy a doblar por donde hice las líneas. Este es un portanotas que puede poner ya sea en el escritorio o en la mesita de noche, bueno, más que nada por su estructura. Así que les recomiendo que usen un cartoncillo de, digamos, que sea grueso o bien lo que es la caja de algún cereal, el cartón que se utiliza para ese tipo de cajas que es un poquito más resistente. Bien, aquí vamos dándole lo que es la forma. Y bueno, el último doblez que es más chiquito, este lo hice como para que fuera el tope. Bien, lo voy a decorar con esta colección que se llama The Cork Stack de DCWB y voy a utilizar este tipo chevron. Corté lo que son, bueno, son dos paneles. Estos miden 4 x 5 y 1 cuarto. Y lo voy a entintar con lo que es mi VersaColor, mi tinta de pigmento en rojo. Bien, aquí le quedó un poquito del corcho. Que fue soltando al momento de que iba sombreando las orillas. Bueno, ahora los voy a pegar. Lo que es esta tirita, esta mide un cuarto... Bueno, mide cuarto de pulgada, perdón, por 5 y 1 cuarto. Bueno, aquí ustedes pueden jugar con los colores. Yo por el momento no tenía un cartoncito más resistente. Este fue el único que tenía y pues era en rojo. Así que me tuve que acomodar con este. Bueno, aquí como pueden ver, aquí me equivoqué. Corté un poco más grande el cuadro del corcho. Lo corté a 4 y 1 cuarto y tiene que ser a 4 pulgadas. Bueno, bueno, aquí lo voy a cortar. Voy a hacer mis marquitas. Y voy a cortar con mi navaja. Aquí lo estoy haciendo al revés. Porque bueno, yo intenté... Ya había intentado cortarlo, digamos, del corcho hacia arriba. Pero se desgarra. Entonces, por eso lo estoy cortando al revés. Con lo que es el papelito del adhesivo frente a mí. Bueno, aquí tuve que volver a entintar. Ahora sí, ya quedó. Aquí nada más hay que acomodar lo que es el diseño. Para que vaya acorde con el otro que ya pegué. Bueno, aquí trato de acomodar. Bueno, aquí me fui un poquito chueca. Lo bueno es que no pegué por completo lo que es este panel. Así que puedo volver a despegar y acomodar. Bueno, en esa parte no le puse decoración. Porque es la que va a ir a lo que es la superficie. Pero bueno, eso ya es decisión y preferencia de cada uno. Si ustedes le quieren poner algo ahí también en la base. Bueno, voy a utilizar de la fantasía de Libertad Clear Stamps. Este sello. Lo voy a entintar en rojo. Bueno, esta frase dice, nadie es tan genial como tú, papá. Bueno, aquí no me salió bien lo que viene siendo en la primera. Bueno, aquí ya se ve mucho mejor. El rojo se aprecia más. Este lo voy a recortar. Bien, y lo voy a pegar. Pero solo le voy a poner mounting tape en la parte de abajo. Quiero que la parte de arriba me quede sin adhesivo. Que me quede libre. Aquí quedó. Y bueno, quería que me quedara libre para poner lo que viene siendo la nota o alguna foto también. Ahora voy a utilizar la frase Feliz Día del Padre. Igual la voy a entintar de rojo. Bueno, este tono se llama Scarlet. Así viene lo que es la colección de tintas de Versa Color. Bien, voy a recortar, pero voy a dejar un borde alrededor. Y después de cortar voy a entintar también las orillas. Igual aquí voy a pegar, pero solo la parte de abajo. Voy a utilizar mi Glossy Accent. Bueno, hay que dejar a que seque. Y del otro lado voy a poner la palabra Papá. Y tengo aquí estas letras de DCWB. No recuerdo el nombre de la colección. Que tiré el empaque donde venía. Bueno, según yo son stickers, pero no le encontré el papelito para despegar. Así que los voy a pegar, pero también voy a dejar la parte de arriba libre. Ahí no le voy a poner adhesivo. Bien, ya los tengo aquí pegados. Utilicé silicón caliente porque ni mi Tombow ni mi Glossy Accent funcionaron. Tal vez por el papel que tienen las letras que tienen atrás. Y bueno, despegué también la frase de Feliz Día del Padre. Porque al momento de cerrar lo que es la estructura, no quedó derecho. Quedó un poco chueco. Y bueno, quise también darle un poquito más de fuerza. Entonces voy a volver a estampar. Voy a estampar aquí dos veces. La primera no me quedó muy bien como quería. Traté de poner de nuevo el sello encima, pero no me salió. Entonces lo corté y estampé por la parte de atrás. Salió un poco mejor. Bueno, como les decía, quería darle un poco más de fuerza a la frase. Y lo pegué en ese otro cartoncito. Bien, voy a recortar y le voy a dejar también un borde al alrededor. Y voy a entintar los bordes. Bueno, aquí tenía pensado poner arriba y abajo lo que es esta frase. Pero bueno, solo lo voy a poner en la parte de abajo. Igual, solo voy a ponerle adhesivo a la parte inferior y la parte de arriba la voy a dejar libre. Aquí antes de que seque el pegamento, voy a fijar si está derecho o no. Otra vez me quedó chueco. Bueno, aquí nada más era cuestión de ir acomodando. Y ahora sí dejar secar. Bueno, como todavía salieron unos pedacitos ahí blancos del que había quitado con mi navaja, aquí muy despacito voy a tratar de empujarlos para que no se vean. Bien, así es como está quedando. Y bueno, un toque final le voy a poner estas piedritas negras. No sé, pero me gusta mucho poner de tres. Voy a poner tres de esta orilla y tres aquí abajo. Bien, así es como está quedando. Le podemos poner aquí una foto, una nota. Igual le podemos cambiar las notas por día. Las fotos también, írselas cambiando. Aquí en la parte de atrás dejamos una parte libre. También podemos ir colocándole notas. Bueno, esta es la propuesta del día de hoy. Espero que te guste, te sirva de inspiración. ¿Alguna duda o comentario? Házmela saber. Gracias por tu visita y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!